Hola, soy el Magallanes y bueno, la verdad es que ya tienen rato pidiéndome que les contara pues algo del tiempo en el que trabajaba con Virlan y pues este es un story time de mi primer tocada con Virlan García. Hoy tenemos pasta. En fin, capítulo 1, la invitación. Ok, hagan de cuenta que para esto yo ya tenía como un año conociendo a Carlos. Como he dicho en anteriores videos, pues cada que iban a tocar a Guadalajara, él me hablaba o yo le hablaba y nos juntábamos pues así nomás a cotorrear, a platicar. Ah, pues resulta que una vez de esas, estábamos en el cuarto y estaban jugando videojuegos. Me acuerdo que Virlan me dijo, ¿qué onda? ¿no quieres cargar la tocada? Y yo así como, ¿de neta? Sí, pues nomás acá por cotorreo. Dije, ah, pues acá a toda madre. Iban a tocar en Jacona, Michoacán. Me acuerdo que pues dije, ah, Simón, sí voy. Le avisé acá a mis jefes que iba a ir para allá y todo el pedo. Y me acuerdo que pues llegamos al lugar. Y pues hagan de cuenta que desde que llegamos al lugar, pues empezaron a afinar los instrumentos, a acomodarse, a calentar, etcétera, etcétera. Y estábamos pues yo, Virlan y Carlos. Hagan de cuenta que, pues normal, ¿no? Virlan me empezó a preguntar este que cuántos años tenía, que cuántos años tenía tocando, que si por qué no tocaba en ningún grupo. Y cuando me preguntó eso, le dije, mira, la neta, yo no toco en grupo porque, pues no sé, no ha habido como que un grupo que me llame la atención o ni siquiera me llama la atención tocar con grupos porque la verdad que está un poco mal pagada la música allá en Guadalajara. Y pues Virlan me dijo así como súper, súper libre. Oye, ¿no te gustaría entrar a un grupo acá como con Virlan García? Y yo así como de, ah, no mames. O sea, yo neta en mi mente dije, estos güeyes me están jugando una pinche broma. Y yo me quedé así estoico como de que, no, estaría chido. Pero por dentro estaba que me cagaba. Dije, no güey, estaría chido, la neta. Y haz de cuenta que, pues Virlan me dice, ah, sale, nomás te me cortas el pelo y la barba porque, pues, estás muy greñudo. Y se empezaron a reír. Y yo dije, ah, estaban jugando, ni pedo. Total, este, empezaron a tocar y todo el rollo. Estuvo la presentación, viene acá. Me acuerdo que en ese entonces era cuando les estaba pegando macizo en dónde está tu amor, mi vida es tú, todas esas. Y bueno, de regreso, estaban platicando en la camioneta. O sea, no, pues sí, es que hay que ver a quién más integramos, este, porque está fulano, está perengano. Y, pues, venían como hablando serios. Pero ya nunca me dijeron si yo estaba, pues, adentro. Entonces fue como que, ay, bueno, igual sí estaban bromeando. Ay, qué sad. Y, pues, ya fue como que, bueno, y me quedé con la experiencia que me hicieron en el comentario jugando, ¿no? Después pasaron dos semanas, más o menos. Me acuerdo que yo estaba bien a gusto en los tacos. Y me mandaba un mensaje Carlos de, eh, bato, eh, bato. Luego me mandó una llamadilla de WhatsApp. Y así como, con pinche taco en la mano, así como de, ah, la chingada, déjame desayunar. Ya, hasta que llegué a la casa, voy viendo un mensaje que me dice. Eh, güey, entonces, ¿qué pedo, güey? ¿Te animas a jalar con nosotros? Y yo fue como que, ah, no mames. Entonces sí era neta. Sí, güey, nomás que ya no nos dijiste nada. Pues, epa, dije, no quieres, déjale, vuelvo a preguntar. Y, pues, la neta me agarré llorando de la emoción. Este, porque no me esperaba el, o sea, una mañana estás amaneciendo acá en los taquitos. Y te mandó un mensaje de esos, fue como que, verga. Hay oportunidades que, pues, no se, no se deben desaprovechar, ¿no? Entonces, le dije, Simón, güey, este, ¿qué onda, cuándo, qué pedo? Era, era un lunes por la mañana. Ah, no, pues, este fin de semana, güey. Así como que, ah, no mames. Este, así, así, tan pronto vamos a ensayar algo así. No, güey, mira, te voy a pasar esta lista de canciones. Este, obviamente había canciones como El Gross, Con Qué Derecho. Este, más, más rolitas. Había varios covers. Eh, estaba, por ejemplo, Tragos Amargos, La Yaquecita. Este, pues, canciones, o sea, de, de cover. Yo así de, no, Simón, Simón, en chinga, en chinga, las voy a sacar. Y, y, pues, no mamen. Eh, me acuerdo que ya me dijo, ah, nada más, este, si te encargo de nuevo, pues, lo del pelo. Y hagan de cuenta que, literal, pues, obviamente le avisé a mi familia de, no, me, me invitaron a tocar, ahora sí, este, ¿cómo ven? Y la chingada, ah, pues, qué bueno, ¿no? Eh, en chinga, en chinga, me fui a cortar el pelo y todo. Pasé de, de estar así, a, pues, estar así, porque era como que, güey, ponte presentable. Y, total, en esa semana, bueno, esos, esos, tres días que me quedaban de la semana, eh, pues, fue ponerme a ensayar, escribir las canciones, hacerles tipo partituras. Y, y, pues, a la verga. Este, le hice hasta, a la yaquecita, le hice acá su pinche de partituría. Y, y, pues, ya, ahora. Leo Gallegos. Ok, eh, creo que la historia anterior, conté muchas cosas de lo que voy a contar ahorita, pero, igual, tengo que ponerlos en contexto, ya les dije. Leo Gallegos, desde antes de que me invitaran a tocar, él me había invitado a su fiesta de cumpleaños. Me dijo, eh, güey, caíle a mi fiesta, güey, yo acá te, te hago el paro con, pues, con el hospedaje, los vuelos, todo, nomás, pues, tú caíle. Yo así de, ah, huevo. ¿Qué pasó? Se me cruzaron los cables de que tenía el compromiso de tocar acá con Birlán un día sábado y de que la fiesta de Leo era un viernes. Entonces, fue como de que, ah, tengo que ir a la fiesta de Leo, es cierto. Preparé mi, mi maleta y, pues, me fui, volé para Tijuana. Dije, pues, obviamente, allá los voy a ver, porque Carlos me dijo, vamos a tocar en Ciudad Juárez, pero volamos desde Tijuana. Este, yo ahí te veo en la fiesta de Leo y de ahí nos vamos para la tocada. Ok, ¿qué pasa? Pasa que yo llego a Tijuana y, pues, como les había comentado en el video pasado, y voy a ir a la fiesta de Leo. Leo me recibe, me lleva al hotel donde me quedé. Pues, hagan de cuenta que yo no había llevado el bajo quinto. En mi pinche nervio, no lo había llevado. Como les digo, se me cruzaron los cables de, vas a tocar y vas a la fiesta de Leo. Nada más llevé como para la fiesta de Leo, porque tampoco llevaba uniforme. Entonces, yo en Tijuana le marco a Carlos, que todavía estaba en San Luis Recolorado. Digo, oye, güey, este, ¿qué onda? ¿Cuál va a ser el uniforme de la tocada? Todo negro, güey. Este, zapatos negros, pantalón negro, camisa negra, güey. Así, neutro. Y yo fue como de, no mames, no tengo nada de eso. No tengo nada de eso. Y luego fue como de que, ah, ya sé. Dice, igual, le voy a pedir, pues, un quinto. Le voy a pedir un quinto a Carlos. Y todavía en la llamada, oye, güey, este, otra cosa, este, ¿me puedes prestar un quinto, güey? Dice, no mames, maga. Neta, güey. Neta, no trajiste quinto, cabrón. Tienes como 20 bajo quintos, güey, y no trajiste quinto. Y yo así de, ay, no mames, la estás cagando. Eh, pues, no, amigo, ¿podrías prestarme uno de los tuyos? Ah, maga, mira, güey. Ya voy rumbo a Tijuana, güey. Me vas a hacer regresarme, ya estoy casi por la rumorosa, güey. Pero está bien, güey. Te voy a hacer el paro. Y, pues, fue como que, en la madre, ya la estás cagando desde antes de entrar. Pero bueno, eh, resulta que ahora tenía que resolver lo de tener mi ropa. Le, le eché una llamada a Leo y otra a Iván Quintero de RB Guitars, que eran las personas que, que conoce ahí de Tijuana. Dije, Leo, güey, tírame el paro, ¿sabes qué? La neta, no traje el uniforme adecuado. Yo sé que es tu cumple, güey, pero por favor, necesito comprar un uniforme, güey. Me dice, no, sí, güey, sin pedos, este, ya ahorita, güey. Eran como las 12, más o menos. Sí, güey, ya, ahorita, güey. No, perfecto, este, ahorita le llego en el Uber. Y también le marqué Iván. Dije, oye, carnal, ¿sabes qué onda? Así está la situación. La cagué, no traje la ropa adecuada y, y, pues, ocupo ir a comprar. Iván me dice, no, güey, pelada, güey. Mira, este, yo estoy chambeando, pero ahorita como en media hora le caigo. Y, pues, no sé, vamos a dónde, güey, a la Plaza Río o qué tienes que comprar. Digo, güey, pantalón, zapatos, camisa. Ese, güey, te mamaste, güey. Pero ahorita voy para allá, güey. Total, este, yo estaba, se me decía eterna a la hora para que llegaran estos güey. Y yo estaba como viendo, no mames, no llegan y, y no he comprado nada. Y si no encuentro, porque, pues, yo soy bien batalloso con la ropa, porque estoy bien mal echote, ¿da? Dije, si no encuentro, qué pedo. Total, ya llegó, llegó Iván y llegó Leo y, no, pues, pues, pasámonos en chinga para esto. Y Iván me dice, eh, güey, ¿traes dinero? Y yo así como de, no. Ah, güey, deja, deja, güey acá para cobrarle un vato y te presto dinero, güey. ¿Geneta? Sí, güey. Y, pues, ahí nos tienen dando vueltas por Tijuana para que este Iván fuera, fuera por la anilla para prestarme. Y, pues, Leo fue como de que, eh, bato, yo te presto, güey. No hay que dar tanta vuelta. Vamos de una vez acá a la plaza porque yo todavía tengo que organizar cosas en mi cumpleaños. Y, pues, fue que ya llegamos a la plaza Río y fuimos acá a una tienda. Y en chinga, pues, encontré, encontré el pantalón, encontré la camisa, encontré los zapatos. Y fue como que, ah, nada más que había un pedo. El pedo era que el pantalón que había conseguido no estaba bien de la bastilla. O sea, me quedaba, me quedaba muy largo. Y le dijimos al de la tienda, oye, disculpa, no pueden hacerle la bastilla o sí, pero, pues, ya. No, es que el sastre no está disponible ahorita, hasta mañana. Y, ok, ¿dónde podemos encontrar un sastre? No, pues, mira, vayan al mercado y ahí tiene que haber uno. Y ya salimos de la plaza, llegamos como un mercado. Y decía el letrero del mercado. Eh, sastre. Voy llegando yo, oiga, disculpe, este. Este es el sastre, es que quiero una bastilla porque... Ay, mijo, este... No, ese letrero es de Se Busca Sastre. Es que falleció hace un año. Yo así de pinche suerte pendeja tengo. ¿No sabe dónde hay alguien más de sastres? Ay, pues, no sabría decirte. Salgo de la tienda y llego al carro. ¿Saben qué, amigos? Le digo a Iván y Leo. Pues... Resulta que el sastre falleció. Y no hay sastre. Tenemos que seguir buscando sastre. Y, pues, sí, eran como que el Iván y Leo eran como de... No, mames, güey, neta. Sí, güey. Hay que seguir buscando. Ya eran para esto como las 5 más o menos de la tarde. O sea, ya estaba haciéndose tarde. Y... Y, pues, ya dimos con un mercadito, con otro mercadito, donde sí había unos sastres. Pero me daba cura porque, pues, eran un par de viejitos, no sastres. Y llegamos. No, buenas tardes. Oiga, disculpe. ¿Sí me podrás hacer una bastilla express? Express. Oh... Es para ti. Sí. Y Leo le dijo, oiga, disculpe. ¿Cuánto es lo menos que se puede tardar? Depende. Depende de... ¿Cuánto quieras pagar? Fue como de... Pues, lo ocupo ya. Muy bien. A ver, que te saco medidas. Lo tenemos como en una hora. Pero... Pues, cerramos a las 6. Así es que... Espérense o algo así. Y Leo tenía que ir a su fiesta. Entonces, fue como de que... Leo nos dice... Pues, tírenme el paro de dejarme en la casa. Y se regresan acá por el... Por el pantalón. Entonces, en efecto, este... Fuimos a llevar a Leo a su casa. Y nos regresamos en chinga. Porque ya faltaban como 10 a las 6. Y, pues, Tijuana. Tráfico. Y era como... No mames, no vamos a llegar. Y el Iván me decía... Amigo, Maga, no te desesperes. Ya casi está todo. Y si no, buscamos otro pantalón. Y así... No, ok, está bien, está bien. Ya llegamos al mercadito. Y justo en cuanto llegamos... Los viejitos ya iban a cerrar. Ya iban a cerrar la... La sastrería. Y, de hecho, literal entramos yo y el Iván. Y escuchamos que dijeron... Ya se la pelaron. Vámonos. Eh, buenas, buenas. Ah, estábamos hablando de ustedes. Ya está tu pantalón. Y, pues, me pasé acá al probador. Me lo puse y dije... Ah, me quedó el putazo. Salgo y... Este... ¿Cuánto va a ser? 300 pesos. Y yo, sin hijo de su puta madre, que... Tome, tome los pinches 300 pesos. Y ahí le va con aguacate a la verga. O sea, yo la neta yo ocupaba el pinche... El pantalón. Y fue como que... Ay, ok. Bueno, Carlos ya me había dicho... Hey, güey. Yo ahora sí ya voy para la fiesta de Leo. Aquí traigo el quinto. Espero que tú tengas todo listo. Resulta que yo llegué al hotel. Le di las gracias a Iván. Y, pues, me acosté en la cama. Y con todo el nervio del mundo, porque dije... Espérate. ¿El día de mañana? ¿Vas a tocar? ¿Vas a tocar? Después de... Siete años que no habías tocado. Y vas a tocar ya en un grupo... Grande. Entonces, mi cabeza estaba dando vueltas. Ah, pues... Me quedé dormido. Me quedé dormido. Y aproximadamente a las 12 de la noche... Me marca Carlos. ¡Emaga, qué pedo! ¿No vas a venir a la fiesta de Leo? Le dije... Pues... ¿Sí? ¡Güey! ¿Y qué esperas, güey? Ya son las 12. Yo ya estoy aquí en la fiesta. Y yo pensé que ibas a estar acá, güey. No mames. Te mamas, güey. Todavía que te hizo el paro a pagarte todo para que vinieras y así, güey. Yo así de... ¡A la verga! No, pues, entonces me... Ahora sí que me alisté y en chinga un Uber y llegué. Según yo llegué bien discreto. Y cuando llegué, la neta, Leo no dijo nada. Leo estaba como de... ¡Ah, órale, güey! Llegaste temprano. La fiesta estaba como en un punto... En un punto medio. Nos desvelamos. Y la neta, la neta, el cotorreo estaba bien chido. Pero en mi mente era como... ¡Güey! ¿No te puedes desvelar, no mames? O sea... Ya son las 4 de la mañana. ¿Qué pedo? ¿No iremos a dormir? Y me acuerdo que muy a la sorda le dije a Carlos... Oye, Carlos. ¿A qué hora nos vamos a ir, güey? Porque, pues... Mañana volamos... A las 7. A las 7 tenemos que estar en el aeropuerto, güey. ¿Qué pedo? ¡Aguanta, maga! Ya ahorita al ratito nos vamos. Pues el ratito se convirtió en... Las... 6 de la mañana en Tijuana. Y, pues, literal. Amanecimos. Amanecimos en el cumpleaños de Leo. Me acuerdo que... Ya nos salimos para pedir el Uber. Para irnos al hotel. Y irnos al... Al aeropuerto. Y... Pues el Leo, literal, me dice... Eh, maga. Te pasaste de verga, güey. Dije... No, güey. Perdón, güey. Es que la neta... No, güey. Perdón, güey. Es que ando nervioso. Pues sí, pero... Eso no se hace, maga. No se hace, güey. Maga. La neta, güey. Hay que darnos un tiro. Y me hace una finta así como de... ¡Oh! Y yo así como... ¡Ay, cuál es la chingada! ¡Oh! Quizás Leo Gallego no iba a dar en la madre. Pero... No. Llegó el Uber. Y luego fue como de... ¡Ah, sale, güey! Adiós. Que lo vea muy bien, güey. Muchas gracias por venir, güey. Que lo vea bien en la tocada. Fue como que... ¡Ah! Entonces no me ibas a partir la madre. El aeropuerto. Ok. Llegamos al hotel donde estaba. Y Carlos dice... ¡Ah, no! Este... Tenemos que estar en el aeropuerto a las 8, güey. ¡Ah, pues hay que dormirnos! Y yo fue como de... ¡Güey! Yo no me voy a dormir. Si me duermo me voy a quedar totalmente dormido. ¡Ah! Bueno, no hay pedo. Y él sí se durmió. Y fue como que... ¡No mames! No voy a dormir. Nunca en mi vida me había desvelado tanto. Y tenía los ojos ya de tecolote. Como de chingado. ¡No! Ni pedo, ni pedo. Este... Vas a andar aquí en este grupo. Estos son los trotes que tienes que aguantar. Y pues sí. Llegamos al aeropuerto. Y llegamos al mismo tiempo que... Que todo el equipo. Este... No, pues ahí saludando a todos. No de... ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y bienvenido a la familia y todo el pedo. Fue como que... ¡Ah, huevo! Pero ¿qué pasó? Pasó que... Estábamos haciendo fila para el checking. Y Virlana estaba revisando su celular. Y me dice... ¡Eh, maga! ¿No tienes vuelos, güey? Y yo así como de... ¡Ah, güey! Ese es payaso. Lo ignoré. Pasaron como cinco minutos de fila. No, es en serio, güey. No tienes vuelos. Yo así de... ¿Qué voy a hacer? No, ahorita, mira. Les digo acá en las oficinas que te saquen un vuelo, güey. Para Ciudad Juárez. Ah, ok. Pues bueno. Dije, ahorita me sacaron un boleto de avión, no hay pedo. O sea, ya estaba haciendo fila. Y ya como a los diez minutos, me dice... Ah, bueno, maga, mira. Regresate a tu casa, güey. ¿Cómo que me regresa a mi casa? No, pues, o sea, donde estabas hospedado. Digo, ¿por qué? Es que vas a volar aparte, güey. No vas a volar con nosotros. Sí, ¿cómo, güey? Sí, mira, tienes un viaje de escala. Vas a viajar de aquí a Ciudad de México. Y de Ciudad de México a Ciudad Juárez. Y así de... ¿Y quién va conmigo? No, güey. Tú vas solo. Dije, no mames. Nunca he... O sea, nunca he viajado así con escala, güey. ¿Qué pedo? No pasa nada, maga. O si quieres, cancelamos y nos vemos en Mexicali. Y entonces fue como que... No, güey. Agárrate los huevos. Y, güey, tienes que aguantar vara. Estas son las cosas que te van a seguir pasando. Si vas a chambear así. Y tuve una lucha interna. Tuve una lucha interna conmigo mismo. Así de... No sé cómo me vi, pero... ¡Oh, sí, a huevo, güey! Sí, güey, no hay pedo, güey. Este... Pues, ¿a qué hora haces mi vuelo? No, pues, este... Tienes que estar aquí a las 11 en el aeropuerto. Pero, tío, te voy a pasar tu pase de abordaje. Y, pues, ahí nos vemos en Ciudad Juárez. Y así como de... ¡Simón, Simón! No, pues, ahí nos vemos. Y yo salí bien valiente del aeropuerto. Pero por dentro estaba cagadísimo. Dije, no mames. Güey, nunca he viajado solo. Ahora estoy desvelado, nervioso y asustado. Porque nunca había viajado solo por tanto tiempo. Ni hablar. Me fue al hotel. Y me acuerdo que justo llegué al hotel. Me llega un mensaje de la bella compañía telefónica. Su plan ha expirado. Hago una recarga en su distribuidor. Bla, 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 bla. Dije, no mames, güey. No voy a viajar solo y incomunicado, güey. Puede pasar lo que sea, güey. No me quiero quedar varado en ningún lado. Entonces, le mandé un mensaje a Iván. A Iván Quintero. Dije, güey. Tírame un paro. Hazme una pinche recarga. Por favor, te la pago llegando de acá. Es que me quedé sin datos, sin nada. Y no me quiero. O sea, no, güey. Tírame el paro. Sí, Magallanes. Ahorita en breve te la hago. Le dije, mira, es que no la estoy haciendo yo. Porque literal tengo dos horas para dormir, güey. No he dormido, güey. Un día, básicamente. No, güey. No te preocupes, güey. Descansa, güey. Y ahorita yo tengo ese paro. Y pues me acosté. Y era como de, no, es que si me quedo dormido. ¿Ya me sacaron el vuelo? ¿Cómo chingados? O sea, los voy a dejar plantados y me voy a ver muy mal. Y en la madre. Apenas estaba agarrando sueñito. Y resulta que ese día jugó la selección mexicana. Estaba acá como apenas durmiendo. Me viene a gusto como que dije, aprovecha estas horas. Nomás escucho. Toda la ciudad enloqueció. Y yo así como de, ay, no voy a poder dormir. Pura riata. Y ya estaba acá como, güey. No puedo dormir, güey. Hay demasiada luz en este cuarto. Y ya me estaba, me estaba poniendo bien nervioso. Y de nuevo, de nuevo al aeropuerto. Ah, pues le dije al mostrador. Ah, ok, este, mi reservación. Es un vuelo con escala, este, y así. Ah, perfecto, este. Eh, ¿usted no tiene maleta para documentar? Ah, ¿y eso qué? Me sacaron el instrumento musical. Ah, bueno. El instrumento usted lo tiene en un forro de tela. O una de dos. ¿Documenta su mochila? O, documenta su instrumento. Pero no le recomiendo que documente el instrumento. No puede subir las dos cosas al avión. Dije, pero es que ya pagaron el instrumento y me equipaje de mano. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Y yo así de pinche vieja mamona. Ah, pues, ¿qué hice? Vacié la mochila. Toda la ropa la metí en el forro. Menos los zapatos. Dije, ok, documenta la mochila. Y, pues, ya, este, documentaron la mochila. Y, ok. Y ya me fue a sala de espera. Y yo neta estaba como de que. Ay, güey, no he dormido nada. Mi vuelo sale como en. Y me dormí como por 15 minutos en plena sala de espera. Del aeropuerto. Y, pues, ah, se llega la hora de abordar al avión. Oh, qué bonito avión. Nunca me había subido un avión tan bonito. Me subí al avión y dije, ok. Oscar. Vas a ir al distrito. Y en el distrito vas a ver qué sigue para agarrar el siguiente vuelo. Repito, yo nunca había agarrado un viaje con escala. Total. Ya me voy a mi asiento y todo. Y como sea, dije, ah, me voy a dormir en el avión. Y, pues, no, ¿de cuánto es el vuelo? No, pues, son, este, tres horas. Y dije, no, pelado me duermo. Y estaba como que agarrando sueño. Llegan de cuenta que no más suena, suena un aviso de, de, del capitán. Se le recomiendo a los pasajeros que, por favor, abrochen su cinturón de seguridad, ya que empezaremos a experimentar turbulencias. Y yo así de, no mames. Y, pues, literal, este, a mí me, me da mucho culo volar en avión. O sea, se los digo. Me da, no sé qué. Y más con turbulencia. Y sí, el avión está así como, como rebotando. Y era como, ah, no mames, qué pinche incómodo. No, no voy a poder dormir ni madres. Pero, pero bueno. Como sea. Y ya escuché que el, que el piloto dijo, ah, bueno, ya estamos dirigiendo, ya estamos iniciando nuestra fase de descenso. Y prepárense, abrochen los cinturones, bla, 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 bla. Vuelo número 2. Ciudad de México, Ciudad Juárez. Como les digo, el avión iba descendiendo y, pues, ya cuando aterrizamos en el aeropuerto, pues, dijo el capitán. Les pedimos una disculpa, el túnel está lleno y esperaremos aquí unos momentos. Y yo así de, no mames. Ah, ¿por qué? Porque resulta que entre escala y escala, yo solamente tenía una hora. O sea, una hora entre, bájate de este avión y vete a subir al otro. Y, pues, dije, no mames. Ahí duramos como 20 minutos más o menos parado. Y yo estaba a punto de llorar de la desesperación porque, pues, no puedes hacer nada. Es como, no mames, estoy aquí en Ciudad de México y si pierdo el vuelo me voy a quedar aquí. ¿Qué chingados voy a hacer? ¿Qué chingados voy a hacer? Bueno, ya como sea, pude bajarme del avión y, oiga, este, tengo un vuelo con escala. El vuelo es este. Ah, mira, tienes que dirigirte al, pues, a la pantalla grande donde aparecen todos los vuelos. ¿Y dónde está? Ah, tienes que irte a la puerta. No me acuerdo el número de la puerta. El punto es que nunca había corrido tanto en mi pinche vida. Así, me agarré corriendo por el pinche aeropuerto del distrito. Para los que lo conozcan, saben que es un aeropuerto enorme. Y corre, pinche Magallanes. Nunca había corrido tanto en su vida. Ya está, me está doliendo una patita. Pero yo así como, ese puto vuelo no lo puedo perder porque ni siquiera sabía a dónde tenía que ir. Entonces, me dirigí a la pantalla de conexiones. Y, pues, ahí esperando a que aparezca el pinche vuelo que tenía. Así como, ay, güey, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no es este, no es este, no es este. Y ahí apareció. Y, pues, órale, córrele, cabrón. Córrele otra vez a la puerta porque ya nomás faltaba como media hora para que saliera el vuelo. O sea, el abordaje ya estaba empezando. Y, pues, no. Llega a la puerta y me dicen, ah, este, el vuelo tiene un pequeño retraso. Y yo fue como que, a la verga, si tiene un retraso aquí, voy a llegar tarde allá. Pero dije, ni pedo, ni pedo. Entonces, me acuerdo que yo me comuniqué con Birlán. Dije, ¿qué onda, men? Este, ya estoy aquí en el, en el aeropuerto. Este, estoy en el aeropuerto del distrito. ¡Qué show! ¡Ah, perfecto, perfecto! Este, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer unas, unas cositas aquí en Ciudad Juárez. Este, unas entrevistas, todas esas cosas. Te voy a pasar el contacto de Charro, que es el que, el que nos ayuda con todo esto del movimiento, pues. Dije, ah, ok, me pasó su número y me comuniqué con él. Oye, disculpa, este, soy el Magallanes, voy a tocar con Milán, bla, bla, bla. Ah, sí, Simón. Ah, mira, en cuanto tú llegues al aeropuerto de Ciudad Juárez, me mandas un mensaje. Ok, ok, perfecto. Ah, a la verga. Gracias por seguir escuchando la historia. Me, me acuerdo que dije, wey, no has dormido en un día. O sea, no he dormido correctamente porque si pude, como quien dice, dormir una hora. No has dormido correctamente. No has comido. No había comido absolutamente nada. Y me acuerdo que en ese Inter, fui al baño rápido y fue como que ocupas comer porque, ocupas comer. Y me fui a ver como los restaurancitos del aeropuerto, a ver qué había. Y pues de entrada todo estaba súper caro y no se me antojaba nada. Ya ahí muy de a huevo, agarré unas pinches barritas y un agua para hidratarme. Y vi que tenía como, que, como 40% de batería en el celular. Y dije, no mames, no me quiero quedar sin pila. Lo apagué. Lo apagué y dije, lo voy a prender ya hasta que, hasta que llegué a Ciudad Juárez. Y pues ya, hagan de cuenta que se llega la hora del abordaje. Y ahora, me tocó subirme un avioncito de, de cuatro, de cuatro asientos. O sea, regularmente los aviones son tres y tres. Este era dos y dos. O sea, era un avión pequeñito. Pero X ni alcanzo. Este, me acuerdo que ya estaba yo, pues como de, ya güey, falta poco. Ahorita vas a llegar a Juárez. Es otro vuelo de tres horas. Ni pedo. Y ahora sí me voy a dormir bien a gusto. Pura verga. Pura verga. Ya estábamos como una hora de viaje más o menos. Y avisan, avisa el capitán. Bueno, le recordamos que debe mantener su cinturón de seguridad abrochado. Debido a que estaremos experimentando turbulencias durante todo el vuelo. Y yo así de, no mames, no me quiero morir. Empezaron las turbulencias y estaba bien cabrón porque como el avión es más pequeñito, pues se movía todavía más que un avión grande. Y estaba en un plan de, tengo que vivir a la verga. Pero estoy muy asustado también. No quiero que el avión se caiga. Quiero volver a tocar. Pues, literal, empecé a pensar. Vengo en un camión, vengo en un camión, los camiones se mueven. Vengo en un pinche camión con alas, los camiones se mueven. Y pues, solo así, medio me calmió un poco. Y así como, ok, 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 camión con alas, no te vayas a caer. Y así venía, es que todo el vuelo fue como a brinquitos. Y pues, ya casi era la hora de aterrizar. Pero no habían dicho nada del descenso. No había razonado que el avión iba a llegar más tarde porque salió tarde. Dije, ay, voy a llegar tarde, puta madre. Ok, pues, ya, como sea, sentí un alivio profundo cuando dijeron que empezaba el descenso. Y dije, ahorita en cuanto llegue al aeropuerto, córrele y vamos a ver qué sucede. Ya tenía prendido el celular y todo para que en cuanto me agarrara señal, hablar con Charro y decirle, oye, que sigue, que cómo me voy. Capítulo final. Tarde. Ok. Les digo, aterricé, le pedí instrucciones a Charro. Y ya me mandó un mensaje. Ah, mira, preguntas por la 616. Y yo así como, a las 616. Sí, sí, sí. Dije, bueno, voy a irme en un camión para allá o no sé, debe ser la ruta que me lleva donde van a tocar. No sé. Y me salí y fue como de, a las 616. Qué chingados es la 616. Me salí literal del aeropuerto. La 616 era una patrulla. Dije, a la verga. Ok. Fue a preguntarle a los policías. Oiga, disculpe, este, vengo aquí de, de, de parte del señor Miguel. Ah, tú eres el muchacho. Sí. Ah, súbete a la camioneta. Así como de, ok. Me subí en chinga acá y, pues, vamos, acá cruzamos la ciudad en, en Friega. Para esto me acuerdo que Charro me mandó un mensaje. Oye, maga, pues, ya vas tarde. Ya empezaron a tocar. Este, vete cambiando, vete cambiando en la patrulla. Y ya sea, pura verga, me voy a encuadrar enfrente de tres policías. Este, no, me valió madre. Total. Eh, ya llegamos al lugar. Y, pues, me dijeron, ah, pues, aquí estás. Ah, bye. Y, pues, me dejaron en la entrada al, como quien dice, al backstage para camerinos. Y, pues, yo acá con, con el bajo quinto colgado y mi mochila. Y le digo al güey que estaba en la entrada. Este, sí me deja pasar. ¿Por qué? Eh, es que voy a tocar con Birlan. ¿Birlan ya está tocando? Y, y sí, o sea, yo estaba oyendo que ya estaban tocando y estaban tocando el gross. Y yo dije, no mames, güey, ya me empezaron a tocar, güey. Voy a haber hecho todo el pinche viaje este en vano. No, no mames. Y, y le estaba intentando hablar a Charro. Pero como no, o sea, como había tanta gente en el evento, no había señal. Y yo así de, ay, que se aparezca por la entrada. Y sí, el vato se, se apareció por la entrada. Y, y no mames. Eh, me dice, ¿qué puedes, maga? No te cambiaste. Y dije, güey, güey, ya llegué. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, vete, vete a que te, a que te pasen el, el, el body para que, pues, te conecten el quinto. Y, pues, ya me pasé y en chingame cambié. En eso va llegando este Emi, el ingeniero de, de sonido. ¿Qué rollo, loco? Este, pues, ¿qué? Pues, ponte el body. Dije, güey, nunca me he puesto uno de esos, güey. Ayúdame. Extiende las manos. Y acá yo, extendiendo las manillas y ya me acomodó todo. Y dice, mira, este, ráscale, ráscale, ráscale. Y te vas acercando. No vas, no vas a sonar hacia afuera. Tú ráscale para yo acomodarte acá en chinga. Y, pues, fue como que, hagan de cuenta que el escenario literal, o sea, yo tenía que subir una escalera. Y ya así enfrente se veía todas las, todas las personas. No, mamen. Literal, iba subiendo las escaleras. Cada paso que subía, me estaba cagando. Había 50,000 personas en el evento. Lo estoy revisualizando y sigo sorprendido. Había un chingo de gente. Entonces, todos estaban, o sea, ya estaban tocando todo. Yo estaba atrás de ellos. No me habían visto. Y empecé a rascarle. Y en eso vi que, que volteó el Beto, volteó el Carlos. Y como que, ah. El Carlos me hace una cara como de. Y sigo tocando yo así de, ¿qué pedo que hice? Total, ya como sea, me fui metiendo como la humedad en la tocada. Y, pues, fue como esperar a que me tocara tocar una canción. Pero yo estaba que me temblaban las piernas porque dije, güey, es un chingo de gente y no has tocado en años. Tengo hambre, estoy asustado y tengo miedo, güey. Qué verga. Y en eso ya nomás, este, oí que Irland dice, sí bemol. Y así como que, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum. Y yo así de, verga, que sigue, que sigue. Yo estaba así. Y empezó el acordeón. A tocar Tragos Amargos. Tara, pa, 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 pa. Empezaron las notas y yo fue como de. Ya, güey. ¿Estás aquí? ¿Lo lograste, güey? Disfrútalo. Fue, fue muy, fue muy bonito. Ese momento donde, después de toda esta problemática, al fin ya estaba, ya estaba tocando. Siguió la tocada. Y aquí les dejo un pequeño clip. Pues, literal, me salió así como de, ¿qué onda? Porque, pues no esperaban que, o sea, ya estaban dando el hecho de que me había perdido, que me había pasado algo porque, pues llegué, llegué bastante tarde, llegué como media tocada. Pero, como sea, este, al final del evento, pues nos tomamos la foto. Y fue como que, no mames, güey. Ya, güey, ya, 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 toda tu, tu aventura llega hasta aquí. Y, pues, vámonos al hotel. Vámonos al hotel, ya quedó. Y el Carlos me dice, güey, no mames. Te estuve marcando, güey. Te estuve mandando mensajes, güey. ¿Qué pedo, güey? Neta, me estaba preocupando, güey. Dije, este güey ya se perdió, güey. Agarró un güey lo que no es. Se quedó dormido, güey. Nunca me dijiste nada. Dije, no, pues, primero me contacté con Birlán y luego con Charro. Ah, ok, está bien, está bien. Pero, qué bueno que ya llegaste. No, pues, gracias y, pues, llegué tarde por el vuelo. No, sí, sí, sí. Son cosas que suceden, maga. No te apures. Y, pues, ahí quedó. Epílogo. Recuerdo que fuimos al aeropuerto. Y en el aeropuerto nos pusimos a tocar. Y dije, ¿qué perro haber estado en un grupo donde la música es primero? Estuvo muy perro haber tocado en la sala de espera de un aeropuerto. Ahora sí, como siempre, déjenme los comentarios, son unos chidos. Y si no, también serán bienvenidos. Bye.